El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se mantiene al tanto sobre el juicio político que le iniciaron a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y lo hace con respeto. Lo del proceso, juicio político, en Estados Unidos hay que observarlo, pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los antecedentes sobre estos casos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El mandatario nacional mencionó los dos casos en que se ha decidido iniciar juicio político contra presidentes de Estados Unidos, y recordó que en el caso de Bill Clinton fue exonerado por la Cámara de Senadores, mientras que Richard Nixon, en 1974 tuvo que renunciar a la presidencia de la República después del juicio político en su contra. Durante la conferencia de prensa matutina que ofrece el titular del Ejecutivo Federal enfatizó que la relación de su administración con la de Donald Trump es buena y existe una buena relación de cooperación. La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump y no es un asunto personal, no es como me trata como presidente de México, sino como trata nuestro país, esto va más allá de la amistad, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y añadió que durante las administraciones pasadas en Estados Unidos, a México le ha ido relativamente, independientemente del partido que esté en el poder en el país del norte. Pues es relativo, nos fue bien cuando el presidente Abraham Lincoln, que era republicano y estaba gobernando en México el presidente Juárez. ¿No nos fue bien? Claro que no, fue cuando el gran zarpazo con un presidente quien no voy a mencionar su nombre, ordenó la invasión a México, era demócrata, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El jefe del Ejecutivo Federal añadió que con el presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, a México le fue bien, pues fue en la época de la expropiación petrolera.